Hola Saiyans, mi nombre es Mark, soy creador de contenido de Dragon Ball y esta es mi opinión acerca del videojuego Dragon Ball Z Kakarot. Bien gente, ya me he pasado el juego, esta maravilla que tenéis aquí llamada Dragon Ball Z Kakarot. Hemos completado el juego, lo hemos completado la verdad que en Twitch, por cierto, hago un poquito de spam, tengo canal de Twitch como todo el mundo y estamos jugando a Dragon Ball Z Kakarot de PC, de hecho lo estamos completando y aquí en Youtube pues estamos subiendo la serie de Playstation 4, lo voy a reservar para mejores combates, cositas que sean muy chulas. Bien, este video es dando la opinión de Dragon Ball Z Kakarot porque ayer la verdad es que en un directo lo finalizamos y hasta me puse a llorar, me derrumbé. Me derrumbé porque son muchos años con ustedes, son muchos años compartiendo la aventura de Dragon Ball y muchos años en los que me habéis dado apoyo y quiero dar la opinión acerca de este juego para aquel que quiera comprarse el Dragon Ball Z Kakarot y que no tenga claras aún ciertas cosas y más si viene de un Fighter Z, de un Xenoverse 2, en definitiva, de lo que sea. Dragon Ball Z Kakarot para mí ha sido uno de los mejores juegos, ojo, desde el punto de vista técnico, sin ser fanboy, uno de los mejores juegos que he jugado en cuanto a historia de Dragon Ball se refiere. Ha sido un gran proyecto encabezado por CyberConnect y distribuido por Bandai Namco, que la verdad es que mis 10 es muy respetable y admirable lo que han hecho con el juego. Y estamos ante un juego de Dragon Ball posiblemente de historia el mejor, ¿no? Pero bueno, no todo son rosas, no todo es bonito. Esta es mi opinión para todo aquel que quiera comprarlo. Desde mi punto de vista, las valoraciones que le han dado en Metacritic, la prensa, creo que están muy bajas, dejan mucho que desear. Si tú eres fan de Dragon Ball y te has criado con Dragon Ball, este juego para ti es perfecto. Sí que es verdad que hay censura, pero aquí entra el gusto de cada persona. Es decir, a mí no me molesta que el juego se censure. Puedo entender que a otra gente sí le puede molestar que el juego se censure. Pero te narra la historia de Dragon Ball Z como nunca. Además, las historias secundarias te hacen aprender más cositas. Hay mucha más historia y mucho más trasfondo cuando completas el juego a través de las misiones secundarias. La capacidad para manejar un montón de personajes es realmente brutal. La pregunta que me hace todo el mundo, ¿se pueden conseguir las bolas de dragón varias veces? Todas las que quieras. Solo hay un margen de 20 minutos entre deseo de Shenlong y volver a coger las bolas de dragón. Podemos usar a un montón de personajes como Vegeta, Goku, Gohan, Goten, Trunks... Un montón de personajes. Una vez acabada la historia, también hay mundo libre y más misiones secundarias para realizar. Sí que es verdad que como RPG no os vais a encontrar un The Witcher 3. Es que la gente tiende a comparar este juego, que es creado con amor y cariño para los fans, aún lo compara y lo sube a las nubes con un The Witcher 3. Vamos a ver. Este juego, la función de este juego no es ser el mejor RPG. es transmitir la energía, la ilusión y llevarnos a un viaje de nostalgia en cuanto a Dragon Ball Z. Esto solo lo puede disfrutar un público determinado, que son los fans de Dragon Ball Z. Si eres técnico, o si últimamente entras en 3D Juegos, que últimamente la página da pena, la redacción, obviamente te vas a encontrar con haters que te dicen que esto como RPG es una patata. Pues bueno, no estoy conforme con esa opinión porque para mí no creo que sea una patata. Escuchad, yo no tengo mucha experiencia con el PvP, los que me seguís ya sabéis que en el online soy muy malo, se me gana muy fácil, hasta un niño de 9 años me podría ganar, pero tengo una cosa clara, los controles de este juego son brutales, son increíbles y cuando los pruebas y vuelves al Xenoverse 2, como es mi caso, dices, ostras, casi que prefiero mejor estos controles que los del Xenoverse 2. Demasiado, demasiados comandos en el Xenoverse 2, demasiados botoncitos, que no, que no llegas a... Hombre, cuando tienes el Xenoverse 2 dices, ostras, no hay otra cosa, pues vale. Ojo, no estoy hateando el Xenoverse 2. Xenoverse 2 y Dragon Ball Z Kakarot para mí son los dos mejores juegos de Dragon Ball que he jugado. Ahora, puedo deciros que son los mejores juegos de Dragon Ball que he jugado. Este, por los personajes, la historia, las misiones secundarias, el online, el offline, el cooperativo, todo lo que envuelve a este juego, que es mucho más grande que el Tenkaichi 3, allí se quedó como algo épico el Tenkaichi 3, y este por sus horas de juego, que aún no hemos acabado, por el sistema de RPG simple que tiene, por la historia, por los gráficos, por la música, por el golpe de nostalgia, por el contenido, por todo. Y además, se van a venir DLCs de este juego, lo cual va a ser realmente increíble y realmente brutal. Pero estos dos juegos para mí son los mejores, y Dragon Ball vuelve otra vez al top de videojuegos de Dragon Ball, que es como debía de ser. Mi opinión es que esto es un buen juego, te va a hacer llorar si eres fan de Dragon Ball. Ayer lloré en directo, de hecho, en este vídeo, en el final de este vídeo, voy a hacer un poquito de spoiler, porque vais a ver el final, cómo lloro, cómo la gente entra a decirme que gracias por haberme seguido. La verdad es que es brutal tener una comunidad como vosotros, que me apoye, que me ayude, y que esté conmigo, tanto en YouTube como en Twitch. Sois una comunidad, Saiyan, de las mejores. Hemos sobrevivido, bueno, a mí se me ha tachado de clickbaiter, de todo. En algunas ocasiones, vale, me equivoqué. Pero de lo que estoy seguro es que, como vosotros, soy un fan de Dragon Ball. Puedo transmitiros una noticia, una información de una forma u otra, os puede gustar más o menos, pero fan de Dragon Ball, hasta las trancas, hasta las trancas. Entonces, ¿quieres comprar este juego? Lo recomiendo. Si lo haces en PC porque tienes un PC medianamente normal, te lo recomendaría porque la tasa de FPS se nota en PC. Tienes mis links de Instagram ahí abajo en la descripción, donde puedes comprar este fantástico videojuego. Ahora, si quieres comprarlo para consola, que sepas que en Xbox está a 4K y 30 FPS, y en PlayStation 4 está a 1080 y 30 FPS. Tienes que jugar donde más a gusto te sientas. Este juego es una barbaridad. Es increíble. Todos los juegos tienen sus defectos. Soy fan de Dragon Ball, no le voy a sacar defectos a este juego. Censura. Para mí no es un defecto. RPG limitado. Para mí no es un defecto. ¿Es entretenido? Sí. Me gustaría que este juego durase 8000 horas. También. Pero este juego tiene muchas horas si lo quieres completar al 100%. Y aquí vamos a estar completándolo porque os lo merecéis y porque yo creo que necesitáis una opinión de este juego. Combates simples, combates difíciles, eventos secretos, combates contra personajes que son increíbles, sistema de emblemas, sistema de nivel... Hasta el 250 dicen que se puede subir de nivel. Puedes hacer muchas cosas si te lo propones en Dragon Ball Z Kakarot. Así que este es vuestro juego de Dragon Ball. Si queréis un juego de Dragon Ball y no sabéis qué comprar, os recomendaría el Kakarot. Y segundo, el Xenoverse 2. Con todos los DLCs. Aquí tenéis horas y horas y horas y horas de buen videojuego. De buena historia. Historia original. Historia no canon. Pero que mezcla con la trama original y que está muy bien. Muchas gracias, Nanko Bandai, por distribuir el juego. CyberConnect, por hacer esta obra de arte. Si puedo sacar de Twitch el video, os lo voy a sacar, os lo voy a poner aquí ahora. Y así sabéis lo que hacemos por Twitch. Me podéis seguir en Twitch. Estamos todas las noches jugando a Dragon Ball en directo. Tenéis el link en la descripción. Dadle un like para más videos, para más variedad, más contenido de Dragon Ball. Y nos vemos en un nuevo video aquí en el canal. Y en Twitch, en directo. Entra, sígueme. Vive la aventura de Dragon Ball con nosotros. Hikaru Bueno, voy a aprovechar para leer los comentarios porque ahora vamos a mirar la historia secreta. ¿Queréis que completemos el final secreto? Miremos a ver qué es lo que hay, qué es lo que se puede hacer. Tengo ganas, tengo ganas de enfrentarme a Bonju. Podríamos enfrentarnos a Bonju, que la verdad es que está por ahí. La saga GT no creo que sé que entre. Ponce, hola. Ahora, la saga de Super, es que se llama Dragon Ball Z Kakarot. La cagarían un poco. Yo sería más de sacar un Dragon Ball Super Kakarot con la historia de la batalla de los dioses, la resurrección de Freezer, la saga de Black, la saga del torneo de los universos y el torneo de poder. Sería brutal eso. Hacen eso con una obra de arte como esta. Y el primer juego de Dragon Ball Super con historia y se sacan la picha. Yo aquí pondría DLCs como Broly, como Pikuhan, como películas, ovas. Yo pondría aquí películas y cerraría la etapa. Y pum, sacaría Dragon Ball Super Kakarot. Y después haría, pum, Dragon Ball Kakarot. Con Goku de pequeño. Y cerramos la trilogía. Y sería la hostia. O sea, piénsalo, sería la hostia. Los juegos de Dragon Ball harían, pum. Y nada más, las ventas del Dragon Ball Super Kakarot serían brutales. Yo creo que con todo el fandom que ha pillado de chavales pequeños y todo eso, Dragon Ball Super Kakarot en videojuego, pienso, pienso, que sería el momento de lanzarlo. Y junto a eso, Dragon Ball Super 2. De los DLCs ya dijeros que dos historias son canon y una no canon. Pues una no canon será la de Broly. Y como se emitió los dataminers y todo eso, miraron los... Sacaron a Broly no canon. Y sacaron a Pikuhan. Puede que vaya por ahí la cosa. No sé. A lo mejor nos sorprenden y meten a Janemba. Con Gogeta. No lo sé. Dragon Ball Super siempre ha sido de tardar. Series de Dragon Ball. Sería espectacular. Todos son conjeturas, ¿eh? Todos son conjeturas. Pero, Bro, ¿dónde queda mi bolsillo? Tu bolsillo queda... Se ha ido con Boo al infierno. Janemba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!